Con un Emilio Lozoya, ganador y ganador por mucho en el arranque de su juicio en México, no está por demás recordar que sí se le acusó con testimonios muy sólidos, como los que hicieron en Brasil, ya privados de su libertad, como los que hicieron los directivos de Odebrecht. Y ahora que se dicen tantas cosas, no está por demás recordar cómo, tomando una extraordinaria investigación del equipo de periodistas Quinto Elemento Lab, aquí, en este programa, en este canal, en este noticiero, presentamos por primera vez los videos en televisión. Lo hicimos tres noches seguidas, el 4, 5 y 6 de diciembre de 2017. No todos callaron como momias. Este es mi equipo de trabajo. Hoy queremos pedirte que este primero de julio voten por este proyecto de cambio con rumbo para México. La información, los documentos y los videos fueron obtenidos por la organización mexicana Quinto Elemento Lab. Esta noche presentamos por primera vez los videos. Esto es parte de lo que el exdirector de Odebrecht México contó a los fiscales brasileños. Para este proceso, nos colocamos para Emilio, y ahí fue una colocación mi directamente con él, de que estaríamos dispuestos a reconocer, en el caso de la conquista, 6 millones. Sendo que 2 millones seríamos con reconocimiento desvinculado del proceso de conquista. Y 4 millones vinculados al proceso de conquista. Y así ocurrió. Un trabajo de Quinto Elemento Lab presentado por primera vez en televisión en este noticiero. Y Lozoya parecía culpable por los cuatro costados. Pero era diciembre de 2017. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.